Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo, no sé Será su pelo, no sé Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo, no sé Será su pelo, no sé No, 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 no Yo tengo una bizarro como tu pelo Princesa Caribeña es la que yo deseo El perfume de tu piel es la que me tiene muerto Muchos gustos son plazas en mi nombre Ella es la que conmigo, nunca me llamo Que tú ibas a pensar, para mí esto solo funciona mucho en realidad Solamente quiero, no puedo expresarme como me siento Tu forma de caminar, la que me tiene envuelto Si tú quieres vámonos por un paseo A darle cosas malas y a darle cosas buenas Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo, no sé Será su pelo, no sé Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo, no sé Será su pelo, no sé Yo me voy a tomar el atrevimiento De llamarla a usted De decirle a usted Que sería extraordinario, por el vecindario, no importan los comentarios, déjame acercar, por el bloqueo sería extraordinario, por el vecindario, no importan los comentarios Ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acaba, será su cuerpo, será su pelo, no sé, ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acaba, será su cuerpo, será su pelo, no sé No, 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 no